Música ¡Suscríbete al canal! 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 Allí está El diablo, el diablo de Guerrero Allí está muchachos En el número El número 5 Viene Lucifer Lo monta desobediente Véngase mi desobediente de La Palma Si no me equivoco Ah no, por ahí está desobediente Es otro desobediente Monta por allí Sale desobediente muchachos Allí está El quebrador Es el sin quebramuelas Versus Allí está desobediente de La Mora Allí está desobediente de La Mora Es este muchacho Sale desobediente de La Mora Viene el rayo de De Tepeneo De Tepeneo Sale muchachos Sale En el número 7 Viene Vueltas de Oro Viene para el buen amigo Diego de Morelia Véngase mi buen amigo Diego de Morelia ¿Dónde está el muchacho? De la capital De la cantera rosa Allí está Delmerito Delmerito Morelia Michoacán México Rey Monarca Es el siguiente Y lo monta El Terco ¿Dónde está el buen amigo Terco? Ahí está el aplauso fuerte Que se escucha para el Terco Muchachos Viene por allí Un toro más De regalo Es el filósofo Dice que va para A la arañita de Acapulco El aplauso fuerte Para el terco de Acapulco Y estos son Los jinetes Los meros Incontrolables Los jinetes incontrolables ¿Dónde está el jefe de cuadrilla? De los incontrolables De los incontrolables jinetes Ahí están muchachos Anda por allí El señor ganadero Los invencibles Del flaco Y del terremotito Pásenle muchachos Al centro del ruedo A desearle a la mujer Estos jinetes Y bueno pues por allí Hoy no está el representante Por allí De este evento Que lleva las cusacuestas ¿Dónde estará por allí El organizador? Anda ocupando Anda por allá Bueno muchachos Ahí están todos los que semos Y semos todos los que estamos Le pedimos Los creyentes Y no creyentes Con todo respeto Despojarse del sombrero Y elevar la plegaria Al todopoderoso Pues ya que la hoja del árbol No se mueve Si la voluntad de su creador Ánimas del valle Que no nos falle el ensaye Se acabe el monte Que no me vaya por toda esta calle Que llega hasta el valle Mi trabajo es peligroso Y lo hago de corazón Las jugadas de la tarde Se las dedico A toda esta afición Y esto dice Señor Nosotros los jinetes No te pedimos favores especiales Únicamente Te pedimos Que nos des valor y destreza Para realizar nuestras montas En cada una Donde arriesgamos la vida Vida que tú has querido Que vivamos Con el único afán De divertir a tus hijos Y ganarnos el pan Y ganarnos el pan de cada día Señor Tú que fuiste jinete del apocalipsis Queremos pedirte humildemente Que llegado el día De nuestra última monta Que con nuestras piernas Con todo y después Las aflojen Y que nuestros brazos No soporten más El chicoteo Del último reparo Que cuando la banda El público El señor ganadero Callen Tu señor Nos digas Dale vuelta Vengan los cabezales Pásale hijo mío Que tu monta La he dado Pásale 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 Rectángulo de hierro Estresa, tiene inteligencia del ojo Ahí está, cuidando la voz del muchacho Ya verás, paloma, si no hay la ruta Ahí está, solo, 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 solo Por un amigo, por un amigo, por un amigo, por un amigo Esto es un aplauso, esto es un aplauso Hemos llegado ¡Ay, ay, ay! Ya la chinesa, venimos pegados ¡Ahí estamos Daniel, que se agarra, que se pega con el rey por el disco ¿Esto se lleva a la... Visto, es un parcial de calices ¡Vamos, vamos! Ya me voy con la chacala A ver a mis chacaleñas A ver si vaya no puedo Por eso lo doy con la greña Desde el líquido, pavido, navio ¿Dónde está? Su cosa a la mitad Poniéndose el vestidio De las dos, el pedámetro Las hijas del pavido, navio ¿Por dónde? Y esto sigue aquí Y suena a la vez Agárrele, paña Ahí Y esa le pongo a toda tu cuenta Ahí está la jugada, señores Ahí está la jugada Ahí también los saludos especiales Contenta la jugada La mujer de Nayarit Invencible Este es de los invencibles Vaya saludos especiales También para el loco Ahí está el loco Ahí está el loco Y arriba Guajaca Que también es un pedacito de México Ahí está Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta Saldrá la puerta metálica El retángulo de hierro El cajón que encierra el poderío Vamos a ver si es cierto Que abajo Que abajo del campanita Espanca Porque yo me siento Que son las ramas Y las sopas Que mueve el viento Ahí está Ahí Ahí está Este muchacho Con la competencia Pueblo de hierro En el invencible El rea Solera Sentida El rea El rea Así es Salud ¿Quién está? Y verde Que sigue pegado Sigue cerrando Viendo a su muerte ¿Qué es pasar? La derecha Esto es el rechazo Ay, 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 ay No grita Que me asusta Chicao Y cuando se pueda Es ahí está Ahí está Ahí quedó Y eso se sigue Listo A la jugada Señores Listo Agarre Que le pare Ante Listo 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 Esa Besito Malcriado De Oaxaca Malcriado De Oaxaca Listo Mucho Listo 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 A los que te truco Echichas Párales Quebradita Párales 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 No se mueve Haremos caer lo que es Ella va a la tora Listo 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 Chale Un zapateado Muchachos Ahí está Con eso Se salta Por ahí Muchachos Con eso Un zapateado Ahí está En cuanto Él diga Cuarta 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 Se ve La puerta Mecálica se abre la puerta pero diablo de guerrero a cuantos de la puerta puerta a puerta Para que encierre el poderío. Escúchale. Gracias chicos. Esto es... El Tecateo. Diablo de Guerrero. Cuando se fuera muchachos. La Sierra de Guanajuato. Allá saludos para Marquito. Allá saludos para Marquito. Allá saludos para Marquito. Muchísimas gracias. Vamos de buenas manos. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está Tecateo. Se lo lleva. Se lo lleva. Diablo, Diablo, Diablo de Guerrero. Se venga a llamar. Policía, ejército, federal, policía. Jogos en pandillas. Camporales en montones. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Desde aquí nos vamos al Colombia M-Center. Hasta que nos corten la luz. Se acaban los baraches. Y al que se dueran, nos pelamos. Ya pelado o dormido. A ver a Dios. ¿Qué habrá pasado? ¡Saludos a toda la gente de Juncapeu! ¡Saludos a toda la familia Bautista Hernández! ¡Hasta la mora de Michoacán! ¡Sigan la página! ¡Hermos Colmo se hacen trenzas! ¡Hermos los señores! ¡Hermos los señores! ¡Fentúe pude al polskuermando! ¡Hermos los señores que ha vuelto! ¡Hermos los señores! ¡Lasiltrías! ¡Vamos los señores! ¡Aguas, aguas! Listo señores? Listo. Si está de frío George y si no en paz ahí está metido allá atrás. Ahí está, son los 21 . Y esto se aplaude Roca, esto es aplaude Chico. ¡Now el video de policía! ¡Miradavos! 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 ¡Miradavos, muchachos! ¡Miradavos! ¡Ahí están! ¡Miradavos, muchachos! ¡Miradavos, muchachos! ¡Que les dijiste que pudiera tener la dicha que tiene nadie! ¡Gracias! 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 ...trabajando las fiestas patronales en esos lugares ¡Sale muchachos, miren la jugada! ¡Un złotecito alégre como se escuxaría allá, pues! Y al segundo amigo Ándale Allá para el amigo Lizandro Basán Le mandamos el saludo Y al segundo amigo 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 Y al segundo amigo